El tipo siempre pone, le encanta, vende una imagen pura, por eso se viste de blanco, el tema de la barra, el pelo, todos lo relacionan con un tema cristiano, ¿se entiende? Y acá básicamente habla del tema cristiano. Noé planificó el arca, Salomón planificó el templo, Moisés planificó la liberación de los esclavos de Egipto, Pablo planificó su misión y en cada ciudad fundó una iglesia. David planificó matar a Goliath, bueno, 40 días de planificación imparable. Bueno, vende un manual de transformación personal, que básicamente es coaching, que trabaja sobre el tema de la psicología, el tema de vender esta caja de herramientas que no sirven para nada, que la gente piensa que realmente le van a servir, porque estos tipos te venden algo como si fuera algo milagroso y no lo es. No sé si a ti te pasa, pero especialmente si estás emprendiendo, si quieres cambiar algo, una de las cosas que más me estresaba a mí inicialmente es no saber qué hacer. O sea, levantarme por la mañana, tener un montón de problemas y no saber qué hacer o no saber qué solucionarlo, o de repente ir dando golpetazos de un lado para el otro y de repente reaccionar continuamente a las circunstancias, me estresaba mucho. Y mira, todos mis mentores, todos, 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 invertí muchísimo dinero en aprender de gente que tenía resultados y todos ellos coincidían al menos en una cosa, la planificación. O sea, no había ninguno que me dijera que no había planificado para poder lograr el éxito en cualquier área y haber solucionado todos sus problemas. Y al principio me resistí mucho con todo esto porque asociaba la planificación a la agenda del colegio y el colegio fue para mí una etapa muy negativa y no quería planificar, me negaba, me parecía como una obligación estúpida y que no hacía falta. Pero mira, desde el punto de vista que lo veas, tiene mucho sentido. Si lo miras desde el punto de vista de los principios universales que te enseñó el labo de tu alma, la planificación es fundamental. Hace referencia a otros libros que escribió antes y el tipo es como si fuera... Él se considera un guía, un guía espiritual, él tiene las respuestas a todos tus problemas y básicamente está dirigiendo la vida de sus adeptos a través de sus libros. Él les da guías de cómo superar los problemas, de qué es ser para ser millonario. Tengo una caja de herramientas fraudulenta, fraudulenta, totalmente fraudulenta. Hay un montón de delitos acá que realmente el día que alguien lo quiera denunciar la va a pasar mal. Pero básicamente el tipo desde el ejercicio ilegal de la medicina, la psicología, la psiquiatría, que claramente se ve acá, que toca temas de la psicología, de la salud. Libros donde habla de sanación. Entonces, ojo, realmente tiene un discurso muy peligroso y se hace mucho más peligroso cuando vemos que estos gurú, cuando estos gurú vemos que ya vienen de la niñez con el tema de ser iluminados, de que yo me autosané. También vemos muchos casos de líderes de grandes organizaciones coercitivas que han tenido una niñez donde han sido marcados por algo, por un hecho o por una situación de vulnerabilidad donde alguien les inculcó todo este tema místico y se convierten en mesías. Pasó con Nojo, pasó con el Maestro Amor, pasó con Saibaba y pasa con un montón. Entonces, yo realmente lo que veo en este muchacho es que ahí está el peligro. Que por lo que se ve, él cree en lo que profesa. Y esto es mucho más peligroso que un delincuente que sabe que está delinquiendo. Porque si sabe que está delinquiendo, en un momento va a decir, bueno, ya está, tengo dinero, ya está. Pero estas personas, cuando creen ciegamente en lo que profesan, en lo que dicen, piensan y creen que son seres iluminados, que tienen respuestas a todos los problemas de la humanidad, termina mal. Siempre termina mal. Muy mal termina. Por eso, ojo, si bien acá vemos un gran negociado de te vendo todo, te vendo desde planificación, de cómo curarte, cómo ser abundante, te vendo talleres. Talleres de salud mental que nadie los controla. Que mucha gente que está pasando por patologías serias que deberían ser tratadas por un psicólogo, son captadas por este charlatán que les vende que los va a curar. Entonces, mucha de esa gente termina en el suicidio, termina con agravamiento de patologías que eran curables por culpa de un líder de una organización coercitiva que los capta y les vende que él tiene la solución a todos sus problemas. Entonces, ojo, es muy peligroso. Porque donde va la atención va la energía y en eso te conviertes. O sea, yo he visto cuando le presto atención a una cosa, esa cosa crece. Si es relación en mi negocio, le presto atención a un producto, ese producto se empieza a vender más. Es literal. Si esto fuera real, todos seríamos millonarios, chicos. ¿Cuántos de ustedes no se la pasa a las 24 horas del día pensando en cómo salir adelante, cómo generar, no millonadas, cómo generar un poco de dinero para que sus hijos coman mejor, para que tengan un calzado lindo, para que tengan vestimenta, para tener la posibilidad de tener una prepaga, enviarlos a un buen colegio? Yo creo que el 100% de la humanidad debe acostarse y despertarse pensando en cómo buscarle la vuelta para sobrevivir, para sobrevivir y crecer. Y la vida no es tan sencilla, Lain. No es tan sencilla. No es te mentalizás y lo vas a lograr. No es focalizás y se te da. No, no es así. Porque si nosotros avalamos estas doctrinas coercitivas y racionales que promueven estos gurús, estamos siendo totalmente injustos con el 70% de la población mundial. Porque la mayoría de nosotros no tenemos lo que queremos. La mayoría de la población mundial vive el día a día tratando de buscarle la vuelta para comer a fin de mes, para tener luz, para tener electricidad, para que sus hijos tengan el bienestar mínimo, indispensable. Entonces, lo que promueven estos gurús es siempre muy peligroso. Y no es solamente porque naturalizan algo irracional, sino porque es un fraude que se mete de lleno en la sanidad. Porque básicamente lo que dice este tipo es que comprándote todos los libritos y todo lo que vende no vas a necesitar ni siquiera ir al hospital. Y si le presto atención a mis relaciones, mis relaciones crecen. Si le presto atención a mi salud, mi salud mejora. O sea, es fundamental prestar la atención. Pero nuestra mente subconsciente lo que hace es llevarnos a la atención para la que estás programado. ¿Cómo puedes solucionar eso? Pues que tú conscientemente planifiques la noche anterior a qué le vas a prestar atención al día siguiente. Y esas áreas van a crecer. Por eso la planificación es tan importante. Y desde el punto de vista de un negocio, desde luego, si tú tienes que crear una estrategia y no te tienes que desvíar de esta estrategia porque uno de los problemas que tenéis los emprendedores es que sois personas que veis oportunidades y que continuamente estáis viendo cosas. Entonces es muy fácil que os desvíéis la atención. ¿Y para qué? ¿Saben qué es lo más importante de todo esto? Nos podemos preguntar, Lain García Calvo. ¿Qué carrera estudió de sanidad Lain García Calvo? ¿Sos médico Lain? ¿Sos psicólogo? ¿Sos psiquiatra? ¿Fuiste a la universidad en algún momento de tu vida? Entonces, ¿cómo puede ser que este tipo hable de sanidad? ¿Cómo puede ser que dé consejos de sanidad cuando ni siquiera pisó una universidad para estudiar algo? Y que inclusive hasta mi hijo de 10 años que está estudiando sabe más de sanidad que este tipo. ¿Cuándo trabajó Lain García Calvo? Para decirle a los emprendedores cómo tienen que ser exitosos en la vida. ¿Cuándo trabajó Lain García Calvo? Esto no es trabajo. Esto lo que hace Lain García Calvo es delinquir. Es un negocio fraudulento. Busquemos. Los reto algo. Busquemos. Investiguemos a ver si alguna vez Lain García Calvo trabajó de algo. Nunca trabajó chicos. Entonces ¿Cómo puede ser que un vago un vago que no sabe lo que es trabajar que no sabe lo que es levantarse a las 7 de la mañana pasar frío tomarte un transporte público viajar durante 3 horas morirte de hambre al mediodía porque tenés que seguir laburando trabajando se siente en el sillón de su casa rodeado de dinero a decirte a vos y decirme a mí ¿Cómo tenemos que hacer para ser millonarios ser buenos emprendedores? Es un delirio ¿Se dan cuenta que es un delirio que no tiene pie ni cabeza lo que hace este muchacho? Lain García Calvo buscate un trabajo en esto andá a trabajar andá a trabajar y después contale a la gente escribí un libro de cómo las personas podrían llegar a ser más exitosos trabajando pero acá vemos cuando el discurso es irracional cuando un gurú vende vende soluciones mágicas irracionales mágicos ritualistas que son fraudulentas todo lo que recomienda es fraudulento y vos me decís Bill Gay escribió un libro donde el tipo te da consejos de qué no debes hacer o qué podrías hacer para tener mayores posibilidades de ser exitoso en tu en tu en tu profesión vaya y pase pero un un vago un vago que no sabe lo que es trabajar que te venga a decir que él te va a dar los secretos de cómo ser un emprendedor exitoso es el mayor de los delirios es el mayor de los delirios dejen su like suscríbanse y compartan el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!